Falso totalmente, los empresarios con nosotros no tienen ninguna relación de este tipo, lo que se está buscando es que se elabore el reglamento interno por ellos mismos y ya son varias reuniones que se han elaborado, que se han realizado en 33 anexos, todos prácticamente se ha cubierto, todos los anexos que tiene la comunidad, entonces si alguna gente no ha participado es porque no ha querido, no se está haciendo nada a escondidas, se está haciendo todo totalmente abierto y en coordinación con todas las instituciones, sobre todo siguiendo la normatividad que nos establece la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que la entendemos es la responsable de promover ante las comunidades indígenas, pues el desarrollo. Conocí la nota, la leí, hay muchas contradicciones, por un lado mencionan que no se les apoya, que les hacen falta proyectos productivos y precisamente lo que se quiere es que este tipo de proyectos sean normados para evitar que industriales, que funcionarios o que líderes al interior de la comunidad sean los que se beneficien con los recursos que son de todos los comuneros. Este reglamento lo que tiene como objetivo es precisamente que se pueda dar la vida interna de una manera normada, organizada y democrática por los mismos comuneros. No es cierto que nosotros estemos manipulando o elaborando el reglamento interno. Lo que nosotros, junto con las demás dependencias, estamos promoviendo es precisamente que se dé una elaboración de manera conjunta y participativa de manera democrática por todos los comuneros. Son 24 mil comuneros, hacer una asamblea con 24 mil personas sería muy difícil, por eso es que siguiendo la normativa, las recomendaciones que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la misma Procuraduría Agraria se están haciendo reuniones en cada uno de los anexos.